Música Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro El más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura Cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto Cuántos pueblos incendió Y para estar más contento Los trenes de escarrilón Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí Y como eran muy felores Se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba El robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe Robarse la catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Música Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Mariano allá viene el tren Lo vas a desarrilar Francisco deja y se cura No lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo De esa joven virgina Donde la escondes Felipe Si te robas catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Y hoy los haya perdonado Pues los mataron ahí Música 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 Música